Sé que hay un lugar donde el sol siempre brilla Donde el mar es azul y la arena es tan suave Donde los colores brillantes bailan en los cielos Es un lugar mágico, un paraíso agradable En esta isla hermosa en el corazón del mar La belleza exótica es algo que no puedo negar La brisa suave acaricia mi piel mientras bailo En esta tierra bendita me siento tan real Isla hermosa donde los sueños cobran vida Donde puedes encontrar amor y alegría En esta hermosa encontramos nuestra armonía Donde los corazones cantan en melodía Oh 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 Gracias por ver el video.